¿Qué es el regalo de las Madres? Nuestro aprecio, valoramos nosotros ese día, hagamos desde hoy, desde estas vísperas, hagamos fiestas, hagamos regalos junto a nuestras Madres. Valorémoslas siempre como un regalo que no nos merecemos, pero que nuestra gratitud, nuestra atención y nuestro respeto perenne hacia ellas permanezcan siempre. Repitamos, regalemos al regalo. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.